Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a platicar la gran diferencia de un pulidor y un esmeril. Son cosas muy, muy, muy diferentes y les voy a presentar este esmeril que también está de lujo. Quédate. Dulce Squad, el canal de las herramientas. Ok, primero les voy a platicar un poquito de este pulidor. Es un pulidor de Sprite, como ven, la marca es el SP530000 o 53000, como gusten decirlo. Pero bueno, ¿por qué es diferente un pulidor? Porque trae la velocidad gradual, ¿no? O sea que podemos ir desde 1000 hasta 3000 revoluciones. Es un equipo, pues, para pulir y para dar brillo. Esto es para lo que lo utilizamos a diferencia de un esmeril, que ahorita vamos a hablar de eso. Este incluye sus respaldos y su herramienta para aflojarlos. Ya que hay muchísima variedad de esponjas, de borlas, de equipos para dar mantenimiento a los coches. Sobre todo lo usamos en el área automotriz para dar brillo, para pulir alguna superficie recién pintada. O simplemente algún mantenimiento que queramos hacer. Sprite tiene una gran, gran variedad de esponjas, que es lo que podemos utilizar con este pulidor. También podemos colocar el mango este que trae aquí. Lo podemos colocar en cualquiera de las tres posiciones. Izquierda, izquierda, derecha y en la parte de arriba, según la posición de lo que vayamos a trabajar. O que sea más cómodo para nosotros, a veces a lo mejor si eres zurdo también te funciona. Y tiene este botón también de seguridad para lo aprietas y se queda funcionando. Como lo ves aquí en el video. Y bueno, realmente no hay mucho que decir, pero sí en cuanto al pulidor. Pues ya tienes todas las especificaciones. Aquí tienes todo donde lo puedes comprar. Que lo trae Goni. Ya sabemos, ya hemos visto compresores, ya hemos visto algunos otros productos de Sprite. Y bueno, está dedicado al área automotriz y de muy, muy buena calidad. Bueno, pues es un equipo de 1300 watts. Y el respaldo que trae es para 7 pulgadas. Ya vimos, tenemos una gran, gran variedad de borlas, esponjas, toallas. Como le quieras llamar o como le llamen en tu lugar o como tú las conozcas. Hay muchas opciones, ¿no? Y eso es muy importante porque a lo mejor ya tienes un pulidor. Pero la calidad de las esponjas es muy, muy diferente. Y sí te la recomiendo que las conozcas, que las pruebes. Ya hemos visto que ya la están vendiendo varios proveedores. Y si no, puedes entrar directo a la página de Goni. Y ahí puedes ver o dónde comprar o comprar directamente ahí en su tienda. Ok, vamos a lo siguiente, que es la gran diferencia entre un pulidor y un esmeril. He visto que muchas personas le dicen esmeril o pulidor uno al otro, ¿no? Pero en realidad son herramientas, aunque parecen similares, son totalmente diferentes. El fin de cada uno de ellos es totalmente diferente. Ya que uno es para hacer cortes, para esmerilar, como su nombre lo dice, con discos de desbaste, con discos abrasivos, discos de corte, discos diamantados. O sea, prácticamente el equipo está diseñado para hacer cortes. Ya sea en metal, en piedra, en madera, dependiendo el disco que utilicemos. Además, la gran diferencia, ¿por qué no podemos mezclar uno con el otro? Los discos o adaptarle los discos que también vemos que lo hacen. Es porque no tienen guardas de seguridad. Están diseñados para, esto es para pulir y para abrillantar, y esto es para hacer cortes con abrasivos. Es totalmente diferente. Te recomiendo que nunca, nunca mezcles esa función de uno con el otro, ¿no? Porque seguro te va a causar un gran accidente y es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un equipo que este, como vimos, es gradual. La velocidad y este no. Este tiene solo una velocidad y las revoluciones son muy diferentes a las que tenemos en un pulidor, ¿no? Por ejemplo, en un esmeril como este, que es un mini esmeril, tiene 11.000 revoluciones. No le puedes calcular, no están los discos diseñados para eso. No tienes una, pues bueno, protecciones en general, seguros, etc. Pero esa es la gran diferencia, por eso es muy recomendable, o más bien es no recomendable, que nunca combines ni pienses que es para lo mismo. Un equipo es para pulir y abrillantar, y un equipo es para cortar con abrasivos o discos diamantados, ¿no? También vemos que ya hay discos para madera o multimateriales para un esmeril, pero este nunca lo vamos a usar para cortar. Si tienen dudas, si les interesa saber un poquito más, claro, ahí, dejen los comentarios, suscríbanse y adiós. Ya saben, Tulce Squad, el canal de las herramientas. Adiós. Para más información sobre productos GONI, visita su sitio en internet. Tulce Squad, el canal de las herramientas. ¡Suscríbete al canal!